Muy buenas tardes, amigos y amigas de Celina MX. Mi nombre es Elcin Juárez. Muchísimas gracias por acompañarme este lunes 29 de marzo del 2021 en este breve resumen de lo que fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente habló sobre este lamentable asesinato de una mujer salvadoreña en Tulum. Muy lamentable este hecho. Sobre este caso de Victoria Salazar sometida y asesinada por policías estatales y municipales, el presidente expresó su pesar por este lamentable hecho. Dijo que fue brutalmente tratada y asesinada y que los responsables ya están en proceso de ser enjuiciados. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que estos hechos son indignantes e inaceptables y que ya hay comunicación con el gobierno de El Salvador. Sobre la migración, el presidente dijo que hay muy buena voluntad del presidente Joe Biden en este tema, pero que Estados Unidos no está invirtiendo lo suficiente y necesario para atacar las causas de la migración. Alertó a los migrantes de Centroamérica para que no crean que las fronteras están abiertas y que la política migratoria de Estados Unidos es mejor que la de antes. Muy fuerte el mensaje de este día del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Y hoy inauguró el foro Generación Igualdad. Este foro está dedicado a implementar los compromisos adoptados para alcanzar la igualdad de género. Se transmitieron mensajes del secretario general de la ONU y del presidente de Francia. La titular de la CGO, la doctora Olga Sánchez Cordero, destacó que el país tiene un congreso y un gabinete paritarios. Que se termine la desigualdad no solo entre hombres y mujeres, sino entre clases sociales, afirmó el presidente esta mañana. Y sobre la iniciativa sobre la ley de hidrocarburos, señaló que esta iniciativa que envió en días pasados es para evitar el contrabando de combustibles. Descartó que se trate de una expropiación y aseguró que se respetan los contratos vigentes, pero que si se aprueba la ley, ya no se entregarán más. Para estos y más detalles y demás noticias de México, recuerden seguirnos en nuestro portal oficial Sin Línea MX y en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.